Estamos convencidos que el Fondo puede contribuir a acelerar la implementación de los Acuerdos de Paz, particularmente en las áreas de estabilización, reincorporación, víctimas y justicia transicional. Me complace confirmar que Noruega ha dado una nueva contribución de 8.5 millones de dólares, es decir, que en total hemos contribuido al Fondo 27.5 millones de dólares desde 2016 hasta la fecha y continuaremos apoyando a Colombia para consolidar una paz verdadera y duradera aquí en Colombia. Gracias a ustedes.